Bueno, en la ordenanza en la que se aprueba la gestión y la realización de la calle La Rioja se estipuló que iba a ser afrontada una parte, un porcentaje del costo por el vecino una vez inaugurada la obra. Esto se hizo en agosto, durante fines de agosto y principios de septiembre se notificó a los vecinos sobre el cobro y la liqueación de la contribución dándole la posibilidad de, dependiendo el monto, por la cantidad de metros lineales de frente optara por las cuotas que se aprobaron en ordenanza, que va desde 24, 36, 48 y hasta 60 cuotas. Algunos vecinos han contribuido en forma de contado, a los cuales estamos sumamente agradecidos y agradecidos a la comunidad en general por la aceptación y el compromiso con el que se han llegado a inscribirse en los planes. La realidad es que estamos agradecidos por el compromiso de las dos partes de poder afrontar parte del costo de esta obra y poder dedicarla a nuevas obras. Es de suma importancia para el municipio y agradecidos a los vecinos por eso. ¿Hay un número general de la cuota como el que da vecina? No, varía dependiendo de los metros lineales de frente, lo importante es que en esta ocasión se estipularon cuotas que varían desde los 3.000 a los 4.000, 5.000 pesos en general, pero rondan entre los 3.000 y 4.000 pesos la mayoría de los casos. Y la mayoría de los vecinos eligió, digamos, la mayor cantidad de cuotas. Sí, la verdad es que, bueno, estamos en una situación saliendo de una pandemia, es de suma consideración que se hayan acercado con la voluntad del pago. Es sin interés. Y las cuotas en ese momento se presentaron sin interés, bueno, la mayoría optó. Dentro de los plazos que se estipulan, porque, repito, depende del monto que le toca cada vez, y no la cantidad de cuotas que se le otorgaron para... ¿En casos sociales que están necesitando y no necesitaron otro tipo de ayuda? Dentro de la misma ordenanza estaba contemplado que para el caso que no pudiera afrontar la cuota, se estipularon la cantidad de cuotas necesarias para que sean de 2.300 pesos, si mal no recuerdo. Eso va respaldado con un informe social y se está trabajando en casos muy puntuales que se han llegado a plantear y han demostrado su voluntad de pago y el cumplimiento con el municipio. Así que agradecido en todos los casos. Esta metodología se va a repetir en otras intervenciones de pavimento, en otros barrios también, ¿no? Sí, la idea es, bueno, generar un poco de conciencia de que el pavimento genera una mejora sobre ya sea la evaluación y la accesibilidad a cada una de las viviendas y que esto debe ser afrontado en conjunto. Lo que se hizo con Calle La Rioja quizás sea replicado en otras ocasiones, en este momento no estamos hablando de ese tipo de proyectos, se han planificado y pensado, pero bueno, gracias a Dios tenemos muchas obras en ejecución, así que la Secretaría de Obras Públicas, al momento de pensar en este tipo de obras, seguramente lo estaremos analizando en conjunto y trabajando como lo venimos haciendo. Gracias. A vos, Diego. Gracias.